Hola canal amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de drones baratos caseros Aquí voy a hacer otra prueba de motores En esta ocasión tengo los 3BT2306 de 2700KB Unos motores que se ven muy muy interesantes y están super económicos Así que a continuación de este vuelo les mostraré los motores en más detalle Desbaratándolos y mirándolos debajo del microscopio digital Así que abajo en la descripción les dejo el enlace de estos motores Y otros más que están muy interesantes en cuanto a precio Esto si no estoy mal valen únicamente unos 14 o 15 dólares cada uno Así que los invito a disfrutar del vuelo y luego mirar los motores más técnicamente ¡Suscríbete al canal! Bueno espero que les haya gustado el vuelo de estos motores La versión económica de 3B Hobby Estos son los 3BT2306 de 2700KB Se consiguen también en 1700KB para baterías 6S de 1200KB Que podemos nosotros trabajar baterías hasta de 5S Y para baterías 4S de 2500 y 2700KB Yo tengo la versión de 2700KB y tengo ya 4 aquí montados en este drone que ya probé Y vamos a verlos en más detalle Aquí tengo sobre la mesa otros 6 ¿Por qué tengo otros 6 sobre la mesa? Ya que mi idea es montar, por decirlo así, dos drones exactamente idénticos Utilizando los mismos motores y también utilizando la misma cámara FPV En este caso voy a utilizar unas KDEX para tener un drone oficial para yo practicar y volar Y tener uno exactamente igual de repuesto Pero además de eso, lo cual va a ser aún más curioso Es de que uno de los motores que va a seguir más adelante Son estos otros 5 que tengo aquí Que es básicamente también esta versión 3BT Pero la versión de 1700KB Así que armaría yo un tercero en el mismo chasis Para poder realmente comparar, mirar a ver cuál es la diferencia Entre tener motores 4S y 6S Aunque aquí haciendo los cálculos rápidamente Por aquí yo apunté en una de estas bolsitas Si nosotros tenemos un motor de 4S Que gira a 2700KB Más o menos vamos a tener un tope de revoluciones De 45.000 revoluciones por minuto Mientras en estos otros motores Que son los 1700KB Con una batería 6S Voy a tener unos 42.000 Casi 43.000 revoluciones por minuto Así que siempre más o menos O sea, no están exactamente igual En términos a revoluciones Así que eso va a ser algo que hay que tener en cuenta Cuando yo haga la prueba En esta comparativa Entre estos mismos motores Pero en la versión 4S Versus la versión 6S Ahora vamos a destapar Cualquiera de estas bolsas Que es exactamente igual Para que miremos en más detalle Estos motores por dentro Y miremos sus pesos reales Según la ficha técnica de este motor Habla de que tenemos un diámetro de estator De 23 milímetros Y una altura de estator de 6 milímetros Por eso es que es un 23.06 Y el peso aproximado de este motor Sin el cable Es de 29.3 gramos Así que vamos a pesarlo realmente A ver qué peso tenemos con el cable El cable con el cual viene Es 20 AWG Y tiene una longitud De aproximadamente 15 centímetros Y las series recomendadas Para estos motores Son de 5 a 6 pulgadas Así que el peso del motor Con el cable Con toda su extensión Es de exactamente unos 32 gramos Así que más o menos Tendríamos unos 2 o 3 gramos De cable Cuando él está completamente largo Y si le agregamos De pronto esta tapita Que es de aluminio Continuamos en los 32 gramos Y sus 4 tornillos Con los cuales viene Obviamente según el tipo de brazo Es el tipo de tornillo Que ustedes van a utilizar Yo generalmente trato De utilizar un tornillo Que sobresalga Únicamente 2 milímetros Máximo 3 milímetros Del brazo Que nosotros tengamos Así que si por ejemplo Ustedes tienen un brazo De 4 milímetros Un tornillo de 6 milímetros Está bien Ya que de 7 milímetros No venden Y uno de 8 milímetros Posiblemente pueda ingresar Demasiado Y comenzar a tocar Los alambres Así que tengan mucho cuidado Cuando ustedes Atornillan Sus motores A sus brazos Ahora si miremos el motor En más detalle Vamos a inspeccionarlo aquí Visualmente Mirar sus dimensiones Y luego Vamos a mirarlo Bajo el microscopio digital Bueno Aquí en esta toma Pueden ustedes Más o menos apreciar La distancia que hay Entre el estator Y el sistema De imanes Que tenemos En nuestra campana Pueden ver Que la separación Es amplia Así que eso tiene Ventajas y desventajas La ventaja Es de que en un golpe Muy fuerte En el cual De pronto La campana O el eje Levemente Se tuerza Pues no vamos a terminar Con un motor Dañado inmediatamente Sino que va a ser un motor Que muy seguramente Va a tener O soportar Más golpes Para aquellos Que están comenzando En este hobby Sin embargo Si este espaciamiento Es muy amplio Vamos a tener Menos interacción En el motor Con los imanes Que están en el exterior Así que si tenemos Un conjunto de imanes Muy fuertes Estamos básicamente Desperdiciando Algo de ese flujo Debido a la separación Del estator Con los imanes Como tal Así que por ejemplo En motores como los T-Motors O los motores De más alta gama Este espaciamiento Básicamente va a ser Prácticamente milimétrico Ahora miremos El tamaño real Del motor Como tal Teniendo en cuenta La campana Así que tenemos Una campana Con un diámetro De unos 28 milímetros Y la altura Del motor Desde la parte Más inferior La parte Más superior Es de aproximadamente Unos 3 centímetros O yo diría Que unos 31 milímetros Está un poco Desafocado Pero se alcanza A ver El eje Es estándar Tenemos un eje De 5 milímetros Y la construcción En general Pueden ver Que en la parte Inferior Contamos con un motor Desnudo Las ventajas De estos motores Desnudos Es de que son Mucho más fácil De realizar Mantenimiento Y además de eso Contamos aquí Con tornillo En la parte Inferior Para facilitar Aún más El mantenimiento Y poder retirar La campana Con mayor facilidad Aunque ya estuve Intentando Y retirar Esa campana No es fácil Si es fácil Quitar el tornillo Inferior Pero luego Separar la campana Que es la que contiene Los imanes Del estator Es bastante difícil Hay que aplicar Bastante fuerza Así que lo ideal Es tenerlo sobre el brazo Que voy a hacer La separación Y mostrarles a ustedes Ya en más detalle A través del microscopio digital El embobinado El cual Aquí a simple vista Se ve que está Muy bien hecho Se tomaron su tiempo En embobinar Y dejar muy bien Embobinado Este motor Bueno aquí tenemos Con ustedes Unos motores A los cuales Es prácticamente Imposible Quitar esta campana Esta campana No sé Cómo se quita Básicamente El tornillo Que están aparte Abajo Es muy fácil De retirar Cogí Estos dos motores E inclusive Uno de los motores Que tengo allá Puestos Y los jale De todas las formas A estos Les puse Hélices encima Los jale Los jale Los jale Y por nada En el mundo Estas campanas Quieren salir De aquí No quiero seguir Intentando Ya que no quiero Ir a dañar Un tercer motor En estas pruebas Que yo he hecho De motores Aquí sobre la mesa Ya he dañado Dos motores Así que no quiero Ir a dañar El tercero Este que tengo aquí Que es un Raystar 2507 Lo dañé Simplemente Poniéndolo En el chasis Puse Utilicé Un tornillo Muy largo El tornillo Pasó hacia el otro lado Y reventó Uno de los hilitos Que creo que en ese video Les mostré Así que este es un motor Que pienso arreglar Así que pienso Aprender a embobinar Y enseñarles a ustedes En un video Cómo embobinar Sus propios motores Y este otro motor También lo dañé Sin siquiera volarlo Cambiando una hélice Que básicamente No quería aflojar Le metí una herramienta Y la herramienta Se me fue por acá Y dañé el embobinado También Así que estos nuevos No los pienso dañar Continuando Intentando Sacar su campana Así que vamos a mirarlos Bajo el microscopio digital Y también aprovechar De que tengo aquí La versión de 1700 KB Para que ustedes vean Rápidamente la diferencia En el embobinado O el tipo alambre Que generalmente se utilizan En motores de menor KB A diferencia O en contraste Con motores de mayor KB Y estos dos motores Son exactamente Los mismos Visualmente O físicamente Son exactamente Los mismos El mismo tamaño Los mismos 2306 Y la única diferencia Básicamente Es el embobinado Para nosotros Poder tener Menor KB Debemos nosotros Darle más vueltas Es decir Más vueltas Equivalen a menos KB Y si nosotros Queremos más KB Tenemos que darle Menos vueltas Sin embargo Si nosotros Vamos a utilizar Más KB Es muy posible Que la corriente Se aumente Es por eso Que debemos utilizar Un cable mucho más grueso Para poder soportarse A mayor corriente Mientras que En este motor Que maneja menos KB Podemos utilizar Un cable De menor tamaño Vamos a mirar eso En el microscopio Como tal Bueno Primero observemos El motor que nos interesa En este video Que es la versión 2700 KB Vamos a mirarlos Básicamente Por encima Y podemos ver La calidad del embobinado Es muy muy buena En este motor Vamos a darle aquí Rápidamente la vuelta Tratar de detallar Vamos a ver Si podemos ver Lo que es la separación Que tenemos Entre el estator Y los imanes Ahí podemos ver Irmanes curvos Y estos imanes Deben ser muy muy fuertes Ya que me fue Prácticamente imposible Separar esta campana De estos imanes Y podemos apreciar aquí Un embobinado Muy muy bien hecho En estos motores Así que Para ser motores De gama media Están espectacularmente Buenos Y por un precio De únicamente 13 dólares Yo creo que están geniales Ahora Vamos a compararlos Uno a uno Frente a frente Por decirlo así Con los motores De 1700 KB Para que ustedes Aprecien Lo que es El tipo de alambre Que se utiliza Así que Este es el De 2700 KB Y aquí tenemos Aquí al lado Vamos a tratar De ubicar bien El motor De 1700 KB No sé si ustedes Alcanzan a apreciar Que el cable Es mucho más delgado Y más o menos Pueden apreciar El de la izquierda El de 2700 KB Y el de la derecha El de 1700 KB El de 1700 KB Básicamente Lo que hay que hacer Es dar más vueltas Para lograr Ese menor KB Y el de la izquierda Tenemos menos vueltas Pero con un alambre Mucho más grueso Así que por eso Inclusive Los pesos De estos motores Son prácticamente Muy similares Si no iguales ¿Por qué? Porque se puede Estar utilizando Casi que la misma Cantidad de alambre Simplemente Que un motor Tiene más vueltas Que el otro Y de esa forma Llegamos a lo que son Motores de más O menos KB Así que eso fue todo Por este video Espero les haya gustado Espero les den manito Arriba Y comenten Que motor Quieren ustedes ver Bajo el microscopio En este caso Cuando yo diferí De cifre Cómo destapar Y quitar esta campana Pues les estaré De pronto Haciendo otro video De estos motores Que están geniales Hasta la próxima Like, like Y muchas gracias